Hola, hola, yo soy Caterine Escobar Farfán, Cecilia La Chiqui en Los Briseños, Cecilia Araminta de Los Ángeles. Quiero ser una mulera igual de buena que usted. Las mulas son cosas de hombres, no de mujeres. ¿Qué les cuento Cecilia Araminta? Bueno, yo creo que para todas las mamitas que son solteras se han logrado identificar cómo la llegada de un nuevo ser humano cambia la vida, pero sigue también la vida y como una mamá se adapta a vivir su nuevo normal y día a día con un ser humano más, así que he visto muchas mujeres solteras, mamás solteras que les ha gustado mucho la serie por eso. También nuestro apreciado gremio tractomulero de nuestro país que muchas veces no reconocemos que tenemos alimento en la casa gracias a ellos porque son los que lo transportan de un lado a otro lado del país y no les reconocemos muchas veces su trabajo, así que hemos visto muchos muleros por ahí que han sentido el homenaje que los briseños les les brinda. También hemos visto como las familias han sido como impulsadas a trabajar en pro de relaciones funcionales, del perdón, de las relaciones tan importantes que es entre papá e hijo y como afecta fuera de casa la relación entre papás e hijos también. Y bueno, Ceci que nos ha demostrado que las mujeres podemos hacer cosas de hombres, pero los hombres también pueden hacer cosas de mujeres y eso no los hace ni más ni menos. Cecilia Briseño está basado e inspirado en Claudia Briseño, que es una mujer de UBAT colombiana. Entonces creo que desde ahí se aborda Cecilia Briseño, desde la historia real de una mujer que es real y existe y es Claudia Briseño. Entonces nos contaba ella que vivió exactamente lo mismo que se ve en la novela, no es ficción, realmente pasa. Y es que Cecilia quiso ser alguien que sus papás no querían que ella fuera. Entonces creo que ciertamente es un tema que se agradece el cuidado, el apoyo que le han dado a Cecilia, porque a todos nos gusta sentirnos amados y cuidados como con Ceci lo hacen sus papás y sus hermanos. Pero hasta qué punto ese amor se vuelve condicional, condicionado en vez de ser incondicional. Entonces te amo si haces lo que yo quiero, que es que no seas tractomulera. Entonces nos genera realmente una invitación a amar a las personas según lo que ellas quieren que sean. Si Cecilia quería ser mulera, tal vez se hubieran evitado que ella se hubiera revelado de tantas maneras. Si hubieran aceptado su identidad y que ella quería ser mulera. Entonces creo que sí es una invitación como a que tanto como hermanos y papás amemos a nuestros hermanos, a nuestros hijos según sus gustos y no nuestros gustos. Y no imponer en ellos lo que nosotros queramos o lo que queremos que ellos sean o no sean, sino apoyar y respetar su identidad y sus gustos. Tuve clases de conducción, de conducción de tractomula en una academia de conducción por toda la avenida de Cali, pues una avenida principal de Bogotá. La gente era aterrada viendo a una mujer. En la academia nos contaban que hacía cinco años no tomaba clases una mujer para aprender a manejar mula. Entonces fue un reto realmente. Yo no manejo realmente carro mecánico, sino automático. Enfrentarme a 15 cambios, a un carro que mide hasta 12 metros, como lo mide una mula. Entonces eso ya lo hacía todo un reto. Pero pues Rico creo que nos comprueba que tenemos muchas habilidades y capacidades como seres humanos. El reto es descubrirlas y tener la oportunidad para que salgan a flote y formarlas. Pero las tenemos. Yo creo que partimos mucho como compañeros de trabajo y familia en la ficción y fue el respeto hacia el compañero del otro y no creernos mejor que el otro. Que se definiría en orgullo, ¿no? El orgullo es creernos mejor que el otro. Y desde un principio aceptamos que muchos estábamos empezando ese camino y aceptamos la guianza y la dirección de Césita Armora. Entonces de saber que teníamos una cabeza y de capachito también que nos jalaban, que iban adelante y que debíamos ir al ritmo de ellos. Y creo que los demás fuimos muy con un corazón y una actitud muy dispuesta a ser enseñados por ellos. Entonces creo que eso genera una atmósfera de generosidad, de compañerismo, de amabilidad. Que si la hay fuera de set, pues dentro de set también se va a facilitar muchísimo más. Pero creo que si fue desde esa primicia del respeto y el valor hacia el trabajo del otro. Tres palabras. coraje sinceridad y vulnerabilidad. Yo creo que si conocen a alguien o alguno de ustedes ha pasado por tener que pelear la custodia de un hijo, de una hija, los invito a que no se pierdan quién se queda con la custodia de la mirringuita en Los Briseños. Alguna vez estábamos grabando en el autódromo de Tocantzipá una de las carreras de las competencias y a mí la producción me dejó manejar muchas veces Mula bajo una persona que siempre estaba al lado mío, acompañando pues cada vez que manejaba Mula. Pero en el autódromo por seguridad no la pude manejar. Entonces, siempre hubo un doble, una doble que manejaba por mí. Pero tenía que estar yo al lado de ella haciendo nada. Y en esas escenas que fueron tantos días de grabación así, algún día dije me canso más sin hacer nada que haciendo mucho. O sea, estar sentada sin hacer nada y viendo cómo ella hacía todo me cansó más que los días de grabación tan ajetreados. Entonces, me sentí agradecida por esos días que uno dice, tengo mucho trabajo, no puedo más, estoy que colapso. Porque eso me daba vida. Y en ese momento dije, wow Dios, gracias por el trabajo, por los días pesados. Porque a veces no queda tiempo para nada. Porque eso me da vida y me hace sentir productiva. Entonces, esa fue una de las lecciones de vida que me dejó Los Briseños. Y algún día grabando en Santa Marta, me antojé de patacón con suero costeño. Y le dije a Mayra Luna, que es la que hace de Ilse, la actriz que interpreta a Ilse, que me acompañara a comprarlo. Estaba lloviendo y salimos con sombrilla. Y por salir corriendo para no mojarnos, además que teníamos sombrilla, nos fuimos a una alcantarilla juntas. Y yo, por no pegarme, me caí encima de ella. O sea, me colgué de ella para no pegarme, para no irme al hueco. O sea, ella se fue primero al hueco y yo me le fui encima y la hundí. Entonces, pues imagínate, todo por un patacón y suero costeño. Y Juan Manuel Restrepo tendía a llevar siempre comida. Mantenía pollo y arroz. Siempre, todos los días. Y realmente la mitad se lo quitaba yo. O sea, me encantaba porque sí, me daba hambre en grabación. Yo le decía, Manu, ¿qué trajo de almuerzo? Y él duplicó la porción a diario porque sabía que yo iba y le picaba. Y Mario Spitia tendía a llevar casi siempre de almuerzo pepino, pepino con hombro y le echaba limón y sal. Y desde ahí, cuando como que no tengo ensalada para el almuerzo, pepino con hombro, limón y sal. Gracias a Mario Spitia. A mí me parece increíble ver el desarrollo de un ser humano y el crecimiento tan de cerca. O sea, un bebé empieza del tamaño de un grano de sal en la panza de una mujer y posteriormente nace, respira, nace sin mover la cabeza. Luego puedes abrazar a alguien que tiene ya su cabeza firme y luego se sienta y luego aprende a andar. Es un privilegio ver tan de cerca el desarrollo del crecimiento de un ser humano y saber que así empecé yo, así empezaste tú, así empezamos todos y aquí estamos. Yo de pequeña soñaba ser protagonista, entonces se recibe como un sueño muy grande. chuleado, sí, como que en este momento de mi vida digo, le he puesto mucho chulisto a mi bucket list. Pero, ¿cómo lo recibo? Yo creo que recibo a Ceci desde una convicción muy grande y es que tanto el hombre como la mujer es importante para la sociedad. O sea, yo no quise abordar a Ceci buscando que ella con sus sueños, sus ideales aplastara al otro género y a los hombres. Porque finalmente ambos somos importantes y somos la base de la sociedad. Entonces la abordo desde un respeto muy grande hacia ambos géneros y dándoles el mismo valor a ambos géneros. Pero con el reto de sí, tal vez brindar la información de que estamos en una generación de verdad diferente y que no pasa nada si una mujer maneja tractomula, pero si vemos a un hombre barriendo también la casa y limpiando el polvo. Entonces creo que abordo a Ceci y la recibo como ese sueño de chiquita que tenía de ser protagonista. Pero de dar un mensaje que ambos géneros somos importantes para la sociedad y somos la base de la sociedad. Hola, hola, yo soy Caterine Escobar Farfán, la chiqui Cecilia Araminta de Los Ángeles en Los Briseño y los invito a que no se pierdan Los Briseño todas las noches por Caracol Televisión. Chao. 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 Chao.